Lo que hoy vamos a tratar de plantear para discutir es el impacto que tienen las nuevas tecnologías en el mundo de vida de los jóvenes y en el mundo de experiencia de vida cotidiana, digamos, que se construye normalmente entre adolescentes y jóvenes, entre el grupo de pares, entre los grupos de amigos y las redes más amplias, de amistad, cooperación, relación amplia, etc. Y cómo participan las redes informáticas, las grandes autopistas, en el establecimiento de esos circuitos. Vamos a ver básicamente cómo manejan la Internet distintos grupos de edad que se pueden considerar dentro de ese gran segmento, típicamente hablando de adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos, de acuerdo a las ecuaciones temporales de las que disponen, el tiempo libre, y las inquietudes que tienen en el uso de información y herramientas que se manejan básicamente con el tratamiento de información. Y a partir de ahí, ¿cuáles son los usos más típicos? O sea, ¿cuáles son las estrategias informativas? ¿Cuáles son las de entretenimiento? ¿Cuáles son los géneros dentro del mundo hipertextual de Internet que más se visitan? ¿Cómo se maneja la comunicación interpersonal? Y cómo todas estas cuestiones afectan, que es algo que a mí me interesa particularmente, la construcción de la subjetividad. En principio, tiene que ver con, diría yo, con un impacto generacional muy importante. O sea, diría que el primer componente es generacional. Hay una gran diferencia entre los usos que hacen los adultos y los usos que hacen las generaciones jóvenes de este tipo de herramientas, y cómo a partir de ahí complementan la conformación de su mundo de vida. En este caso, ¿no es cierto?, cómo se mantienen las relaciones con el grupo de pares, que es algo fundamental en el caso de la adolescencia. O sea, cómo se plantean las relaciones de acercamiento, ¿no es cierto?, con los otros deseados, que pueden ser de otro sexo o del mismo sexo, que no van cambiando las cosas. O sea, cómo se utilizan las herramientas con fines de seducción, de acercamiento y de obtención de pareja. O sea, cómo se mantiene la comunicación cotidiana, vinculada con la nueva gramática que plantea los mensajes que hoy circulan en nuestros días, desde la mensajería instantánea, el correo electrónico, la circulación de mensajes cortos de SMS. Y, en principio, ver también cuáles son los hábitos informativos. Básicamente, cómo se busca información, cómo se la clasifica, cómo se la utiliza en términos generales. Entonces, todas estas cuestiones obviamente afectan a una subjetividad que es muy distinta en comparación a la de los jóvenes de otras épocas y a la de las generaciones adultas de nuestra época. En esa coordenada es que aparece un nuevo tipo de actor social, por decirlo así, en el cual las redes se convierten en parte de su entorno. Especialmente esto sucede entre sectores medios y altos y medios de las grandes ciudades, pero con el tiempo va permeando el resto de los sectores sociales. Sin la forma de una brecha, en principio, porque se va generalizando a medida que los servicios se vuelven más universales, más baratos y más difundidos. Pero con el fondo, digamos, llegando a tocar a toda la gente. ¡Gracias! ¡Gracias!